Bienvenidos a Diario Enfermero. Hace unos días la mesa de la profesión alertaba del riesgo que los enfermeros corren en su día a día de sufrir un corte o un pinchazo accidental y todo por el incumplimiento de la Directiva Europea en Bioseguridad. Escuchamos al presidente del Consejo General de Enfermería y a la responsable de salud laboral del Sindicato de Enfermería SACCE. El sistema sanitario desde luego no se puede permitir que haya tantos casos de infecciones, no sólo por el problema que hay para la infección de los profesionales sino además por el costo tan importante que le supone al propio sistema. Ponemos el punto rojo a la preparación y administración de más de 156 medicamentos a día de hoy en estos momentos se están preparando sin ningún tipo de medida de protección. En unos instantes ampliaremos esta información pero antes más contenidos en nuestro sumario. Se cumplen 40 años de la llegada de la enfermería a la universidad. Hablamos con algunos de los protagonistas de aquel momento. El Hospital San Pau acaba con los errores de transcripción de datos a la historia clínica gracias al registro automático. Visitamos la segunda edición del Congreso eSalud. ¿Conocemos todas las bondades del plátano? Nos acercamos al Mercado de San Miguel para preguntar a los consumidores. Como adelantábamos al inicio de este informativo, el incumplimiento de la Directiva Europea en Bioseguridad hace que en su día a día las enfermeras pongan en riesgo su propia seguridad. Desde la mesa de la profesión denuncian no sólo el incremento de accidentes sino el hecho de que éstos a menudo ni siquiera se declaran. El 35% de los profesionales europeos están sufriendo este tipo de contagios por no poner las medidas apropiadas que recoge la Directiva. Así de preocupantes han sido los datos del primer informe del Observatorio de Bioseguridad que han presentado el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE. La mesa de la profesión ha reclamado contundentemente que la normativa sobre la materia se aplique para dejar de poner en peligro la salud de los enfermeros. Afecta a hombres y mujeres que están intentando tener un hijo y a las mujeres embarazadas y lactantes y son esas medicaciones que os he puesto ahí que son de uso muy 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 habitual en nuestros centros de trabajo y también en nuestras casas que no hay que olvidarse también de los cuidadores y de las cuidadoras. El estudio se ha realizado a través de encuestas online a enfermeras centinela de 144 hospitales de todo el territorio nacional. Revela alarmantes datos como que el 95,8% de los encuestados en hospitales afirma que se han producido accidentes biológicos entre los enfermeros. También ha puesto de manifiesto datos de infradeclaración. El 32% de los accidentes ocurridos en hospitales y el 24% en los centros de salud no se declara ante el servicio de prevención. Eso pone de manifiesto dos lecturas críticas. Una que proactivamente puede que la enfermera no vaya a notificar y paralelamente que los propios servicios, los propios centros aludiendo al propósito de la directiva de bioseguridad no comunican al personal la importancia y no los forman sobre la importancia que tiene explícitamente notificar el accidente. Tras el estudio desde la mesa de la profesión enfermera se reclama monitorizar la vigilancia y cumplimiento normativo, emprender un plan estratégico para mejorar la seguridad de las enfermeras y aumentar la formación entre las profesionales para garantizar su seguridad y salud en el trabajo. Este año se han cumplido 40 desde que Enfermería llegara a la universidad. En aquel momento supuso la obtención de la diplomatura, un primer paso hacia la licenciatura, para la que habría que esperar aún 30 años. Nuestra redactora Gemma Romero ha estado con algunos de los protagonistas de aquel hecho histórico. En estos días se cumplen 40 años de la llegada de los primeros estudiantes de enfermería a la universidad. Para recordar aquellos días se ha celebrado una jornada en el Ministerio de Educación con algunos de sus protagonistas. Así, por ejemplo, Maripaz Monpar estuvo en la comisión que elaboró el primer plan de estudios de enfermería y Rosa María Blasco fue la primera directora de escuela en España. Para ambas, aquellos días convulsos, en plena transición, fueron intensos y de lucha constante, pero también de satisfacción. Ha sido muy difícil porque hemos tenido que luchar por las plazas, hemos tenido que luchar por el grado, hemos tenido que luchar por las especialidades y siempre hemos estado luchando mucho, pero con mucha satisfacción, disfrutándolo mucho. Yo creo que el hito fundamental es el de los 40 años, es el de la entrada de la enfermería a la universidad, porque ese es el que ha dado luego origen a todo lo demás. Cambios que no solo han tenido lugar en el ámbito educativo, sino también en el propio ejercicio profesional. 40 años de universidad nos ha ayudado a tener seguridad como profesión, porque tenemos unos buenos cimientos que nos ha dado nuestro área disciplinar y nuestro área de conocimiento y la formación universitaria que hemos tenido. 40 años después, se hace necesario seguir avanzando y renovar las plazas de profesores, así como trasladar los conocimientos de la universidad a la actividad diaria. Debemos ser capaces de transferir todo ese volumen de conocimiento a la actividad asistencial. Ese será el gran éxito de la enfermería, que realmente la actividad asistencial se nutra de toda esa producción científica que es muy, muy importante. Hoy, enfermería es la segunda área de mayor crecimiento investigador en España, gracias a las tesis doctorales. Nos acercamos ahora hasta el Hospital San Pau en Barcelona, donde gracias al registro automático de datos, que hasta ahora se anotaban manualmente, han conseguido no solo acabar con los errores de transcripción a la historia clínica, sino facilitar el seguimiento que las enfermeras hacen de sus pacientes. Apuntar las constantes vitales, la tensión o la saturación de oxígeno a mano, para luego transcribirlo a limpio en la historia del paciente, puede traer consigo errores humanos. El Hospital de la Santa Creu y San Pau en Barcelona es consciente de esta situación y cuenta con monitores que automatizan estos datos y los añaden directamente al historial. Básicamente es un monitor en el que la enfermera puede venir con un aparato de tensión, de saturación de oxígeno, para mirar las constantes vitales del paciente y por Bluetooth vuelca al monitor directamente lo que estás mirando en ese momento. Antes se tomaban las constantes, se ponían en un papelito, se guardaban en el bolsillo y cuando se podía, al cabo de 3-4 horas, se pasaba a la historia clínica. Entonces habían errores de transcripción de ese valor, de ese dato, del papel a que pasaba a la historia clínica. A pie de cama, las enfermeras se identifican y hacen lo propio con los pacientes para que todo quede registrado. En trasplantes de médula ósea, por ejemplo, este sistema beneficia tanto a los profesionales como a los pacientes. La enfermera está con el paciente monitorizado en la habitación y entonces le va tomando constantes muy a menudo durante todo el trasplante. El trasplante puede durar una hora, puede durar dos, depende. Y entonces la enfermera va tomando constantes que van directamente cargándose. Con lo cual también ella puede hacer la evolución tranquilamente a pie de cama, sentada, no tiene que estar todo el rato lo que os decía antes, transcribiendo y luego volcándolo en el ordenador. Muchos de estos pacientes han vivido la transición del papel a lo digital y ven con muy buenos ojos que iniciativas como estas se expandan por el hospital. Justo estando aquí ingresada vi el cambio de las enfermeras, escribirlo todo a mano, llevárselo en papeles, a veces venían, perdían el papel, tenían que volvértelo a repetir. En cambio de esta manera vienen por la mañana, bueno, los turnos que les tocan y enseguida con la máquina que traen se pasa todo a la pantalla y te lo preguntan aquí rápido y fácil. En la pasada edición os avanzábamos ya algunas imágenes del segundo congreso de eSalud que hace unos días se celebraba en Madrid. Un congreso en el que ha quedado claro que la salud interesa a los españoles, pero hay que tener cuidado porque las fuentes a las que acceden en internet no siempre son las más adecuadas. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud se han convertido en las herramientas más eficaces para transformar la asistencia sanitaria y hacerla sostenible. En los últimos tiempos cada vez son más los pacientes y profesionales que utilizan internet para informar, comunicar y hacer peticiones a las instituciones. Durante el segundo congreso eSalud, celebrado en Madrid, se han analizado las últimas novedades en redes sociales, aplicaciones, big data y realidad virtual, entre otros que ya se emplean con éxito en el sistema español. Es importante dar a conocer un montón de iniciativas que se están desarrollando en muchísimos centros, en muchísimos hospitales, que muchísimos profesionales han ideado y que no se conocen. A veces se conocen solamente dentro de su centro y no la comparten. En España hay 13 millones de usuarios y salud y derechos de los animales son los temas que más usuarios y que más firmas reúnen. Una de las peticiones que más firmas ha tenido en la historia de Change en España está relacionada con la investigación del cáncer y ha reunido más de 1.200.000 firmas. Eso te da un indicativo de que realmente la salud es un tema que está en la agenda y que preocupa a los españoles. Las enfermeras que están día a día a pie de cama deben informar y formar a los pacientes sobre cuáles son las mejores fuentes en la red. En cáncer de mama, por ejemplo, la multitud de noticias sobre nuevos tratamientos pueden desvirtuar el papel de los profesionales y son los propios pacientes los que llegan a la consulta reclamando estos fármacos. Tenemos que evitar falsas informaciones sobre medicamentos que están aún en investigación, en fases precoces o incluso fármacos que no tenemos acceso a ellos. Como profesionales de enfermería también es importante que a nivel personal o a nivel institucional estemos los enfermeros también para poder detectar los posibles bulos que caiga en la red y también nosotros para darle aquella información fiable y segura que puedan que pueda servir también a los propios pacientes. Internet es actualmente una gran masa de información. Evitar el engaño y dar a conocer la realidad frente a bulos sigue siendo el principal objetivo de todos los profesionales e instituciones sanitarias. No solo es rico en calcio, bueno, para nuestros huesos, sino que además es cardiosaludable, antioxidante y un potente regulador del estado de ánimo. Hablamos del plátano de Canarias. Se ha presentado en Madrid este libro sobre los beneficios del plátano para nuestra salud. Nos hemos venido al mercado de San Miguel a comprobar lo que la población sabe de este superalimento. Estamos con Hilario en la flor de San Miguel, la única frutería del mercado. ¿Qué sabéis vosotros los fruteros de los beneficios del plátano de Canarias para la salud? Bueno, pues que tiene mucho potasio. El plátano es muy bueno para, pues eso, sobre todo para la musculatura, va muy bien. ¿Ustedes consumen plátano de Canarias? Sí, sí, es el único que consumo. A mí las bananas y los que vienen de fuera no me gustan, los canarios sí, están muy buenos y muy dulces. ¿Qué conoce usted de la diferencia para la salud del plátano de Canarias a la banana? Pues no sé la banana qué propiedades tenga. Yo como el plátano por el potasio, básicamente. ¿Conoce usted los beneficios del plátano de Canarias sobre la banana? Y sí, el potasio. El deporte, sobre todo, está muy bien. La verdad que no, sí que no los tomo porque no me gustan. Sé que tienen potasio y todas esas cosas que son buenas, pero poco. Al margen del potasio, el plátano tiene múltiples beneficios que han analizado en el libro Plátano de Canarias y Salud, una recopilación con la evidencia científica disponible sobre su contribución a la protección cardiovascular o sus efectos antiinflamatorios. Además, el plátano es un antioxidante natural, ayuda en las dietas de adelgazamiento y regula los trastornos del ánimo. En este mundo hipervinculado, hiperrápido, hiperestresado que tenemos, la cantidad de serotonina que contiene el plátano de Canarias le ayuda a tranquilizarse un poco y estar un poquito más en acorde con la situación y adaptarse ante todo. Su alto contenido en fibra, potasio, vitaminas y antioxidantes lo hacen beneficioso para la salud, tanto de niños como de adultos. Con la llegada de las fiestas de Navidad, los sanitarios se preparan también para hacer frente a las aglomeraciones que se producen sobre todo en días señalados como las campanadas o la cabalgata de Reyes. En nuestro especial en primera línea de Canal Enfermero, os contamos cómo efectivos del SAMUR prepararon su dispositivo especial para velar por la seguridad de la población en la pasada edición del Día del Orgullo LGTBI, una fita mundial que tuvo lugar en Madrid y que supuso una organización sin precedentes. Podéis verlo íntegramente en nuestro canal de YouTube. Os esperamos en nuestra próxima edición de Diario Enfermero.